...se engalan a nuestro set con un hombre carismático, entregado, lleno de talentos, que ha trabajado arduamente en su trabajo para darnos personajes en el teatro, cine, en la televisión, inolvidables. Ha hecho parte de grandes producciones y por estos días lo estamos viendo en la serie Goles en Contra. También lo vimos recientemente en Noticias de un Secuestro. Por ejemplo. Llega para actualizarnos de todos sus personajes. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Carlos Mariño! ¡El versátil de la actuación! Te tenemos ya acá. Ah, muchas gracias. Yo feliz siempre de estar acá. ¿Cómo vas? No, afortunadamente que tienes un espacio porque esa agenda, como vemos... Está apretada. Sí, sí, sí. ¡Apretadita! Sí, afortunadamente. ¿Mucho trabajo? Sí, 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 sí. Está bien. Se están haciendo muchas cosas ahora, entonces, bueno, afortunadamente ahí vamos. Claro, está viviendo Colombia un momento interesante porque muchas plataformas, más allá de la producción local que sigue, pero muchas plataformas del mundo están poniendo sus ojos en Colombia por muchas razones, que no vamos a ahondar en ellas, pero hay trabajo para los actores. Sí, sí, sí. Hay series ahora, películas colombianas en Prime, en Amazon, en HBO, en... ¿Todo lado? En todas, en todas las... Sí, en todas. Vamos a hablar de tus grandes amores y es que tiene que aparecer esta mujer que es tu mentora. ¡Ay! Esa mujer que te enseñó de la perseverancia, de seguir los sueños. ¿Cómo era tu mami? Era una mujer... ¡Qué bella! Sí, era una mujer muy... ¡Mira esos ojos! ¡Dios mío! ¡Ya sé de dónde salieron estas canicas! Esa foto, ¿qué tal esos ojos? No, no, qué mujer. No, ella era una mujer divina y lo que decía ahorita era, digamos, una artista, tenía el arte allá adentro y seguramente ella nunca pudo, ¿no?, sacarlo. ¿Por la época? Por la época, una mamá con tres hijos, con cuatro hijos, pero tenía una voz increíble, tocaba la guitarra, nos apoyaba a nosotros, murió hace unos años, ya hace 16, 17 años, no alcanzó a verme a mí, ¿no?, como en el desarrollo de la profesión, pero sé que estaría aquí, pues, feliz, orgullosa. ¿Qué te diría hoy, Carlos, al verte por todo lado, uno levanta una alfombra y está Carlos ahí y sale en una plataforma y en otra, ¿qué te diría ella en este momento? No, estaría ahí conmigo seguramente, estaría preguntándome qué necesito para mañana, qué necesito para ir a Bravici, ¿ya comió? Sí, sí, qué necesito para ir a Bravici. Mamá de mamá. Llena de orgullo seguramente. ¿Has superado tus propias expectativas? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No me esperaba muchas cosas, no me esperaba, no sé, no me esperaba estar en algunas producciones que en el momento cuando uno rueda, piensa, bueno, listo, tengo un personaje y tal. Y después esto se vuelve así como, como, como Escobar, por ejemplo, ¿no? Cuando hicimos Patrón del Mal, nadie pensaba que iba a ser el éxito que es. Y es una serie que se hizo hace 10 años y sigue siendo top 10, todo el tiempo está Netflix en el top. Y la siguen mostrando en todo el mundo, en todo el mundo está aquí, todo el tiempo lo están pasando. Bueno, ya, ya, ya asumimos un poco qué diría esa mamá que hace 16, 17 años nos dejó, pero qué diría Simón, 24 años ya, no es que soy muchacho, ¿ah? 24. ¿Qué muchacho? Tienes un hijo de 24 años. Sí, tremendo, el Simón. Dios mío, el Simón. Simón que cuando estaba en el colegio, este, tenía banda de rock, hacía teatro y pues Simón es hijo de Bárbara Perea, gran actriz y todo el mundo pensaba que el muchacho iba a ser un artista tremendo. Pues tenía de dónde agarrar para el lado. No, no, él cuando iba a terminar el colegio dijo, beca, no sé qué, se la ganó España y se acaba de terminar. Una pilera, ¿no? Sí, estudió química, terminó ya hace un año y ahora va a empezar a hacer una especialización, química pura, o sea, tipo muy pilo. Normal. No. Va a estudiar química pura, papá me voy, ya vengo, chao. Muy centrado, muy centrado, muy, no sé, muy bien educado por la mamá. Y ustedes, bueno, viven separaditos, pero ¿cuándo pueden conectarse? Sí, sí, él viene acá, nos vemos, estuvo hace dos, tres meses, nos vimos y se ama con María Rebeca, con su hermana, se adora y bien, Simón es un tremendo. Es un amigo ya a estas alturas de la vida, un compañero, un pana. No, 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 yo cuando hablo con él, ¿no? Me, soy muy medido porque él todo lo analiza y uno no puede salir con frivolidades porque no, él no, no, no. Mira, papá. ¿De qué me está hablando? O sea, papá, por favor. Y María Rebeca, que ahora vives con ella, que compartes un día a día con una niña de 10, 12 años tiene. 12 años. ¿Cómo es ese día a día con una preadolescente que está en una etapa difícil, Carlos? Ya está empezando su adolescencia. Mírame esta joyita, mira, mira, mira. ¡Qué belleza! Ah, qué sé. No, no puedo creer. ¿También ha sacado algo de artista? Sí, le gusta. Yo la veo ahí caracterizada, ¿eh? Le gusta el tema de las redes y le gusta, tiene una cuenta de TikTok y le gusta publicar y todavía no sabe exactamente para dónde se va a echar, pero le encanta, le gusta. Y con María no, con María y usted dicen un aprendizaje todo el tiempo. Maestra. Maestra, porque la verdad es que una cosa es educar a un niño y otra cosa es educar a una niña. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo lo que hago todos los días cuando me despierto es, bueno, estoy aprendiendo y me he hecho la bendición. Me he hecho la bendición con ese volcán que se llama María Rebeca. Bueno, entonces, ya está chévere, está informal, estamos conversando de la vida de Carlos, un actorazo con letras mayúsculas. Si usted quiere un personaje garantizado en una serie, tiene que escoger a dedo a Carlos Mariño. A la fija. Sí. Sí, un bravísimo para Carlos Mariño. Carlos. Y ha sido papá de papás. Sí, sos papá en la vida real, pero ha sido papá también en alguna serie. Si queremos ir a ese punto específico y arrancar con una serie que nos marcó, ahí nos hicimos muy amigos, Amor Sincero, un papá con todas las letras. Sí, sí. Y Costeño, Robert. De Robert. El Robert era un Costeño, ahí exploramos un poco la comedia con ese personaje. Y era la primera vez que trabajaba con Magia, con Magia hicimos pareja ahí. Qué fortuna. Sí, sí, después con Magia hemos hecho ya, no sé, cuatro o cinco proyectos, no sé cuántos llevamos. Y éramos los papás de un par de muchachos que se hacen los amigos de Marbel Chiquita. ¿Cuándo va a Santa Marta? Cuando, cuando vive en Santa Marta, exactamente. Es como el amigo, el tipo se vuelve el gran amigo del papá de ella, de Marbel. Yo me acuerdo perfectamente de ese papel, ahí estamos viendo imágenes, porque fuiste querido, un personaje blanco, un personaje bonito. Sí, sí, sí. Era, además el que le hacía el cuarto pues con la otra historia que el tipo tenía, porque no, tenía, le llegaba la amante a Santa Marta. Claro, Indira Serrano le llegaba a Carlos Manuel Vezga, que era el que hacía del papá. Con Carlos Manuel, sí. Con Carlos Manuel, que es otro actorazo. Que también hemos hecho después varios, varios proyectos con Carlos Manuel. Es una generación muy interesante esta de actores para mí, porque ya vivimos a un Luis Fernando Montoya, a una Samara de Córdoba, a toda esa generación. Después vino como una generación intermedia y esta me encanta a mí, porque hay disciplina, hay formación y hay juego en la escena. La verdadera estrella es la escena, Carlos. Sí, sí, sí. Eso es lo importante de trabajar con actores que han hecho teatro, que es la verdad. Porque el teatro da herramientas para eso, para usted pararse en escena y proponer y resolver, porque siempre pasa algo que toca resolver y un actor de teatro lo hace mucho más rápido, está más preparado para eso. Y esta actriz sí que sabe resolver. ¿Qué? ¿Qué versatilidad que tiene? Y hoy levantó la manito porque quiere estar acá, presente en tu entrevista. Hola, Carlos. Un saludo muy especial. ¿Cuánto tiempo desde que trabajamos juntos en Amor Sincero? Muchísimos años, pero guardo en mi corazón muchísimo los consejos, el ánimo, el cariño que tanto tú como Maggi me brindaron en ese momento de mi vida, cuando estaba comenzando mi carrera, siento mucho agradecimiento hacia ti, mucha admiración, aplaudo todo lo que has hecho, soy tu fan, me encanta cada vez que te veo en una serie y me emociona. Me emociona saber que algún día tuve la oportunidad de compartirlo contigo. Te mando un abrazo inmenso. Espero que algún día tengamos la oportunidad de volver a trabajar juntos. Que sea pronto. Un abrazo enorme desde el fondo de mi corazón, todo mi cariño y mi admiración para ti y un abrazo inmenso para todo el equipo de Ahora Vista. Wow, tremendo, qué linda, qué grande. Me ericé, me ericé porque fueron palabras sinceras. Eran unos chiquiticos cuando hicimos la serie, la novela, era una niñita, verla ahorita y verle la carrera que ha hecho también, tremendo. A mí me llama mucho la atención de Carlos, que Carlos aquí es medio tímido, cierto, le fue calladito, muy introvertido, pero cuando se pone el traje del personaje, te transformas de una manera. Me cuesta un poco de trabajo aquí el tema de las entrevistas, pero yo no sé, yo no entiendo por qué los actores en su gran maravilloría se extrovierten en su personaje, pero uno no puede creer que tengan como, y ante las cámaras que están acostumbrados a estar con ellas. Es una cosa bien rara, todavía me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno. Pero eso es chévere, eso es chévere. Si saben cómo soy para qué me invitan. No, porque además te muestras real, te muestras vulnerable, te muestras humano y eso es muy bueno para nosotros. Hay personajes en la vida de un actor que conflictúan al actor, Sandra Mazuera. Personajes que son reto, que se convierten, uy, que te sacan emociones más allá de las del personaje dentro de la escena. Y estamos hablando de Albeiro. ¿Por qué? De la vendedora. Sí. De la vendedora. ¿Qué pasó ahí, Carlos? ¿Con la historia? Sí, con la historia que vivía tu personaje, esta hija que querías proteger y querías blindar y termina pasando lo que todos sabemos que pasó. Claro, es que eran, digamos, todas las historias de todos los personajes de la serie eran muy fuertes, eran muy reales, porque es algo que pasa realmente. Y este era un tipo que está en la cárcel, que sale después de algunos años, que la familia se ha desintegrado de alguna manera. La hija se va de una mujer, la hija se va de una mujer se vuelve casi una indigente, la mujer queda embarazada y no sabe si el hijo sí es de él o del abogado. Se dice fácil todo eso. Y son esos personajes, yo creo que es un personaje que para mí ha sido de los más importantes también, muy, muy importante. Y el reconocimiento de la gente también con este personaje. ¿Llegas a la casa después de interpretar un albeiro como pesado, consumido por las emociones del mismo? Sí, además en ese momento de mi vida también tenía una historia personal con mi hija y estar rodando al mismo tiempo la serie, había también una especie de conflicto. De miedo, ¿no? Que en la vida real pasara algo así, ¿no? Que te alborotas el sentimiento paterno de proteger y decir, pues, pucha, mi hija, que no le pase esto. Pues hay unas escenas donde el tipo sale a buscar a la hija porque, no sé, hace un mes desapareció. Y la busca por toda la ciudad y no la encuentra. Y le dicen, la vimos en la calle más horrible de Medellín y hasta que la encuentra. Y la encuentra en un estado terrible. Yo recuerdo haciendo esas escenas, yo decía, Dios mío, que esto no... Protege a mi hija. Sí, sí, sí. Y lo que hablábamos ahora, las imágenes de la serie y vemos al personaje albeiro con esa mirada... Poseído. Llena de fuego, poseída. Es una transformación real lo que haces en escena. Mira, actualidad, goles en contra. Darío, otro reto. Uy, el papá de Andrés Escobar. Que en paz descanse. ¿Qué reto este personaje, Carlos? Chévere. Pues les digo una cosa. Yo nunca en mi vida había recibido tantas llamadas de compañeros, de amigos, actores, felicitándome por alguna serie o algún personaje como con este personaje. No lo esperaba tampoco. No lo esperaba porque el personaje es un personaje que aparece dos o tres veces por capítulo. Pero, pues, quedó hecho un señor, ¿no? Un tipo muy amoroso. Muy mayor también. Mayor. Me veo... Estoy haciendo un tipo de 60, 60 y algo de años. ¿No? Como que se queda solo también porque la mamá murió. Uno se queda solo con estos hijos y, bueno, no sé, gracias a Carlos Moreno un poco también cuando estamos creando el personaje y él da libertad para que uno pueda desarrollar y proponer. Entonces, yo la verdad no me esperaba que fuera lo que está haciendo la serie en este momento. No te esperabas tampoco ganarte ese casting. No me esperaba tampoco ese casting porque, claro... El casting inesperado. No, yo cuando uno lee, yo leo y yo veo, es un tipo de 60 y pico, van a escoger un actor más o menos, ¿no? No sé, no sé si está bien decir, pero me alcancé a sentir un poquito como que quizás le iba a robar ese personaje a un actor de esa edad. Y ya cuando empezamos a hacer las pruebas de maquillaje y de vestuario y yo me vi las primeras fotos y yo me empiezo a mirar y yo digo, no, sí, sí, sí puedo. Me veía a mi papá un poco con ese pantalón serio alto y las camisas no sé qué. Es que es maravilloso cómo ustedes se pueden transformar, pero también lo que decía Marce, bueno, atrás de cámaras ahora que estábamos charlando, que estás dando un rango muy chévere para transitar en diferentes etapas, generaciones de personajes. Y características también, tú sos un bonachón de corazón, puedes hacer ese personaje, pero también te transformas en un villano o en alguien mayor. Estás en un momento bueno como actor, Carlos, de mucha versatilidad veo yo, física y artística. Sí, sí, estoy en un buen momento, la verdad. Y estoy haciendo teatro también, acabamos de hacer una temporada de La Gaviota, una versión del clásico. Estoy dirigiendo una obra de teatro que vamos a estrenar el próximo año, una obra así también tremenda, un tema que siempre está vigente, que nunca pasa de moda, que es la eutanasia y el derecho a morir dignamente. Que está tan en boga, ¿no? Sí, y estoy ahí con un grupo de actrices, son cuatro actrices así también tremendas que se montaron en este viaje y pues ahí estamos. Pues ahora lo entendemos todo, porque el actor que va al teatro, que va a la televisión, a la serie, pero regresa al teatro. Y tiene un moral con herramientas para moverse de todos lados. Llega recargado. Y por eso justamente yo creo es que la vida te está premiando estando en tanto, tanto proyecto. Todas las plataformas estás en este momento, estás en Mil Colmillos, Robo el Siglo, No Fue Mi Culpa, también te encuentras por supuesto en Noticias de un Secuestro. Creo que tremendo, tremenda. Noticias de un Secuestro que también ha sido un éxito, también le ha ido muy bien, con un personaje que también ha sido bien recibido, ¿no? Muy bien, sí, yo agradezco todos los días, todos los días, gracias y siempre. Ha hecho una carrera limpia, una carrera pulcra de preparación, de paciencia, también de reto, de esperar sus momentos. Y hoy estás recogiendo un poco, estás cosechando un poco de eso que has sembrado durante décadas, Carlos. Y aquí en Bravísimo celebramos eso, porque nos encantan esas historias de vida. Ay, Marcelo, muchas gracias. Por eso, a mí siempre que me dicen Bravísimo, yo soy feliz, cuando me llamaron yo dije, pero está Marcelo, sí. Claro, ¿cómo así? Entonces el resto qué... No, 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 como que Sandra otra cosa. Es que Marcelo y yo somos amigos hace mucho. Sí, Sandra despierta otras pasiones. Pues eso, panas. Otras historias que no se pueden contar. Hay historias que no son televisivas con Carlos Marío allá en los batallones de Girardón. No, ustedes son amigos y tienen una conexión fantástica, y eso hace que también podamos meternos un poquito más en ese corazón y en esa trayectoria que has tenido. No, pues, Carlos, gracias, gracias por decirle sí, siempre a la cita que tenemos con Bravísimo. Siempre, y volveré, seguramente. Bello, claro que sí. Siempre que me inviten vuelvo. Porque hay nuevos proyectos, porque estás en todo, porque estás ahorita en un momento de papá también chévere, con Simón, con María Rebeca, pero sobre todo por esa mirada transparente que vemos aquí, buena, de un tipo bonachón, camellador, que está viviendo un gran momento. Bravísimo para vos, Carlitos. Muchas gracias. Bello. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Y vienes, porque seguramente va a seguir esa agenda. Sí, el año entrante otras siete series. Normal. Entonces, esperamos que vuelvas para contarnos más de tu actualidad. Regalito de Full House. Oh, qué maravilla. Completo. Muy bien. Ocillito. Cobijita para que renovemos. Vino para Cobija. No vino para Marcelo, vino para Cobija. Es que ya creo que estaba para María Rebeca. Y el bravísimo enorme que es lo más valioso. Bravísimo, bravísimo, bravadorazo. Carlos Mariño, Moni Molano, con información hasta ahora por ahí en un rinconcito de Full House.